¿Estás de regreso Gianfranco Maricone? ¿Qué pasó? ¿Tuvo un paréntesis en la jornada? Un pequeño paréntesis, sí, yo creo que estaba escondido, justamente como cayó poquita agua para que no me pasara nada acá, por eso. Pero igual vimos la cara, igual vimos la cara. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Cómo estás Sergio? Bien, muy bien. Un gusto saludarte Gianfranco. Igualmente para ti. Encantado recorriendo Chile, debo decir que estuve unos días en la tercera y cuarta región del país, recorriendo los valles de Huasco, Elqui, Marí. Qué lindo, qué maravilla. Te vi por ahí en Instagram, en algunas imágenes, que reconozco que me dio sed. No, yo no le quería contar a nadie lo que estaba, porque me llegaba a dar un poquito de vergüenza. La situación está tan compleja y uno recorriendo destilerías, pisqueras por Chile, una situación muy especial, pero pudimos ser testigos y constatar la cantidad de trabajo, la cantidad de cariño que tantas personas depositan en esa noble labor, la realización del pisco. Vamos a ver qué es lo que pasa con el clima. Vamos entonces a revisar lo que está pasando el día de hoy, ya todavía algo de inestabilidad presente en la zona central y centro sur. Ayer todavía algunas precipitaciones ocasionales, principalmente en la zona centro sur y viento, viento súper fuerte, sobre todo en la región de Maule, de hasta 80 kilómetros por hora la jornada del día ayer. Esa condición ya está pasando el día de hoy. Hoy día ya termina el día prácticamente despejado en todos los valles centrales y se vienen días nuevamente cálidos. En la tarde, va subiendo de a poco la temperatura durante el correr de los próximos días, pero ojo que las mínimas se van a mantener bastante frías, de hecho más frías que el día de hoy. Hoy día 7 la mínima, ya tenemos 8 grados a esta hora, todavía el cielo con abundante nubosidad, poco a poco va a ir bajando la nubosidad, va a ir asomándose el sol para terminar el día. Ya en la noche completamente despejado, 21 grados la temperatura máxima y a mucho más otoñal, sobre todo estos últimos días, 3, 4 días, hemos tenido bastante otoñales en Santiago y en gran parte de lo que es los valles centrales y la zona central en general. Perfecto. Entonces vamos a ver los próximos días, por favor, para ese panorama y el aumento de temperaturas. Ahí está lo que decíamos, el aumento de temperatura, pero en la tarde, ojo, no se engañen, porque son temperaturas que duran poquito, vamos a llegar hasta 27, incluso probable 28 grados el día lunes, pero las mínimas se fijan cada vez más bajas, entre los 5 y los 7 grados van a estar los termómetros las próximas 5 jornadas, entre hoy y el día lunes, ya desde mañana el cielo completamente despejado, al menos hasta el lunes, ya Santiago, yo creo que todavía no para decretar alguna alerta o algo así, pero ya se está comenzando a contaminar un poco más, producto que estos valores cada vez están siendo más bajos, sobre todo con días despejados llega la temida estabilidad atmosférica. Un abril bastante caliente, ¿no? Sí, yo creo que cuando termine abril, próximo jueves, vamos a poder saber el valor máximo promedio, pero yo creo que en contraste con como fue febrero y marzo, yo creo que va a ser un abril bastante sobre lo normal en cuanto a temperaturas. ¿Revisamos todo el país? Vamos a revisar entonces, los invito a revisar el norte, vamos a partir por Arica, donde amanece nublada, la tarde despejada también en Iquique, igualmente en Antofagasta por la costa, porque en los sectores altos de la región de Antofagasta, este cielo completamente despejado, lo que es Calama, también lo que es San Pedro de Atacama, mínimas sí, bastante bajitas, pero máximas ya mucho más agradables. En Atacama también amanece nublado, tanto en la costa como en los valles más cercanos, como Copiapó, como Vallenar también, pero la tarde despejada, lo mismo en la ciudad de La Serena, que llega a una máxima de 20 grados. Claro, ahí, como es costa, la temperatura mínima no es tan baja, pero ojo, los sectores interiores, Vicuña o Valle, con Barbalá, porque ya las mañanas se están haciendo más frías. Vamos a la zona central, entonces. Vamos entonces a la zona central, donde ya decíamos, este manto nuboso que está cubriendo hasta ahora la capital, también lo hace en Rancagua, también lo hace en Talca, lo hace en Chillán, pero estos sectores ya que tuvieron ayer harto viento, ya sin precipitaciones, y tampoco ya el viento va a ser de menor intensidad. Mira esa imagen, Valparaíso, sí. Valparaíso, nublado todavía, pero ya en la tarde va a haber el sol, no creo que quede completamente despejado hoy día, pero sí, ya en la tarde de a poco, algo tímidamente va a comenzar a ver el sol y va a llegar a los 18 grados. Los Andes, 23, más que la costa, pero tampoco tan caluroso por ahora, sí, hacia el lunes podrían nuevamente bordear los 28, 29 grados ahí en los Andes, pero las mínimas ya se acercan cada vez más al cero. El día viernes, mañana viernes, el sábado, pueden llegar a unos 3 grados, solamente las mínimas ahí en los Andes, San Felipe, así que atención en esa zona del país. Como indicábamos, toda esta zona nublada a la mañana, ya parcial en la tarde en los valles, pero el vio vio, por ejemplo, se va a mantener bastante nuboso gran parte del día. ¿Seguimos? Vamos al sur. Vamos al sur. Vamos al sur, entonces, a Araucanía, hasta la región de Magallanes, donde nuevamente comienzan a aparecer las lluvias. Agallanes siguen las buenas noticias para esta zona, que está con una escasez hídrica muy importante. Hoy día en la tarde vuelven a la región de los ríos, a Valdivia, reconocida como la ciudad que llueve más en nuestro país. Poco oscilación térmica ahí, ¿no? Sí, se comienza a apretar. Lo que pasó, Sergio, acá el día hace que esperábamos las precipitaciones, que cayó algo, pero finalmente fue muy poco. Con ese manto nuboso se aprieta el termómetro, pero luego ya cuando tenemos un día despejado se comienza a estirar el termómetro. Mínimas bajas, máximas altas. Acá, claro, hubo una oscilación térmica de no más de 6 grados, incluso en algunos sectores mucho más apretado. Precipitaciones que llegan principalmente en la tarde a los ríos y ya en algunos sectores de los lagos durante la mañana, pero también ya principalmente en la tarde. Lo mismo en Aysén y Magallanes, que va a precipitar gran parte del día, y acá sí se está notando harto la baja temperatura. Mínima y máxima bajo los 10 grados. Un termómetro mucho más apretado y una jornada en general muy fría, que por ejemplo en Puerto Natales no va a ser la máxima superior a los 8 y la mínima cercana al grado sobre 0 apenas. Volvemos a ver en la capital como resumen para los que se están sumando a la sintonía. Vamos a revisar entonces cómo se viene Santiago este día y también los próximos. Recordemos, vuelve la estabilidad, vuelve el sol a dominar. En la imagen atrás ya comenzamos a ver arriba, se comienzan a ver algunos claros, claros que van a ir aumentando de a poco con el correr de la mañana, sobre todo hacia el mediodía, pero siempre nos van a acompañar nubes al menos hasta media tarde, la hora de la temperatura máxima, 3 y media, 4 de la tarde más o menos. Ya al fin del día, cuando ya nos acompañe la luna, cielo prácticamente despejado. Ojo que la temperatura está bajando rápidamente, 20 horas, unos 15 grados. ¿A dónde te acompaña la luna? A bañarme. A bañarte. Perfecto. Gracias Gianfranco, Marconi, muchas gracias por estar con nosotros rápidamente.